La jornada número 11 de esta división nacional en su grupo dúo décimo A que va a enfrentar al Real Madrid, al Juvenil B de Javier Vázquez frente al noveno en la clasificación, frente al Alcovenas en este campo que va a salir con Lizardo en portería, en línea 4 para Ferran, Raúl, Carmona y Obrador por delante Roldán y Naca y la derecha para Diego, la izquierda para De la Víbora enganchando Yulen y para el gol estará Pau, ese es el 11 de Javier Vázquez para Jorge, la izquierda para Jesús Ruiz, enganchando Revilla y con el 25 Gaitán, no podemos perder la estela del líder de este grupo dúo décimo y tiene que ganar este partido, sí o sí, el Real Madrid Sí, total, de futbolistas, en este caso, centrales, laterales bueno, pues tienen que estar muy atentos, vamos a ver Qué atento también está David de la Víbora, cuidado, pierna derecha Ahí lo tienes Para adentro, marca el primero el Real Madrid lo marca David de la Víbora, recortó en la frontal del área le pegó con la pierna derecha, ajustadito al palo golazo del equipo de Javi Vázquez, fíjate el control cómo durmió ese balón, nos sorprendió a todos con ese disparo con la Obrador, se puede apoyar en Nakai prefiere continuar a Obrador, a poner ahí a fondo la pone Obrador, el despeje de la defensa le podía caer a Yulen, al que le cae es a Ferran Ferran, que se monta la moto, apura, ahora de nuevo la pone el segundo palo, no llega al remate, le cae a Diego Pau, gol gol del Madrid jugada de banda, banda, cambió el juego cambió la rienda, el equipo de Javi Vázquez el centro desde la parte derecha es de Ferran, la cazó Diego que había caído a ese costado izquierdo la vuelve a meter para adentro y Pau, que es el que es alguna vez sí que lo he visto pero desde el nuevo formato de que ya uno puede enviar el balón atrás directamente no lo había visto nunca, Palen sí, eso es verdad vamos a ver, hay que pegar aparece Yulen, Yulen por la parte izquierda para David de la Víbora se mete dentro de la tira el recorte de la Víbora la pone de nuevo para Yulen gol de forma vertiginosa si has levantado para tomar el almuerzo tomar la comida te has perdido el gol de Yulen porque madrugado muchísimo en esta segunda parte el Real Madrid para marcar el tercero rápido recuperó Roldán el balón para Yulen que también propició ese contra golpe abrió para David de la Víbora que vuelve a insistir con Yulen que fíjate con qué tranquilidad con qué sangre fría la pone pegadito al palo 3-0 bueno, decíamos que a ver si el Real Madrid era capaz de meter tipo de acciones el Alcubendas sí, sí, no tienen que aprovecharlo vamos, eso supongo que será una de las consignas cuidado cuidado con ese balón pues fíjate no se puede sacar más rédito con menos pero fíjate Julio que lo hemos dicho el primer tiempo lo hemos dicho desde el primer tiempo en una jugada que también han rematado entonces bueno al final siempre hay que mantener la concentración siempre hay que seguir compitiendo porque todo suma todos los minutos que juegas con la camiseta del Real Madrid va a sumar y más en periodo de formación eso es súper importante que ha pitado pitado falta o penalti falta, ¿no? sí no, es falta fuera del área es falta porque fue al área pero un poco rigurosa me gustaría o meterla por fuera con mucha rosca no sé, no sé, no sé vamos a ver la falta aquí es peligrosa creo que la va a pegar fuerte viene Antoine Antoine la jugada estrategia la golpeó vaya gol golazo golazo del Alcubendas pues la ha colocado en el cuadrado donde has dicho tú fíjate lo que te iba a decir digo han estropeado que cuando han hecho esto la pegué yo creo que esa no era la intención falta que vuelva a ser peligrosa peligrosísima peligrosísima opción evidentemente no es como la del segundo gol porque no está tan cerca pero la va a meter la va a meter está más cerca que la del primer gol con lo cual un balón tocado bueno pues vamos a ver vamos a ver como pero vamos tres minutos ya de descuento vamos a ver la falta porque puede ser la última del partido peligro y llega Pascua es Pascua el que la va a poner en movimiento bueno un poco arriesgado pero bueno es la última jugada también para incorporar un jugador más también en acciones ofensivas viene Pascua que la coloca dentro a las manos de Lizardo que atrapa el balón una acción un poco extraña yo creo que era un centro pero le ha salido disparo y flojo pues hasta aquí 3.30 final del partido gana el Real Madrid